Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hay que grabarlo todo! ¿Qué gilipolleces estás diciendo? ¡Para! ¡Joder! Es nuestra familia. ¡Claro, no, no! ¡No, gente! ¡Vámonos, Clara, ¡vámonos! Tengo que encontrar a Clara. ¿No os habéis enterado de nada? Pues vais a flipar. Hoy es mi día. ¡No te cases nunca!